Muy buenas noches a todos. Salud, marahem, baruh, Hashem, por esta hermosa noche. Shabbat a todos. Feliz comienzo de semana y como te había hablado, vamos a cuidar del desarrollo personal. Es muy importante, ya que nos enseña a aprender de los relatos públicos. Así que el desarrollo personal es un tema de obvio interés para cualquier ser humano pensante. Los temas que discuten en la actualidad, los libros de autoayuda y también de la psicología popular han sido el centro de interés de los hombres sabios de todas las civilizaciones desde el comienzo de la historia. Puesto que hemos visto el rol central que tiene el refinamiento del carácter y también el desarrollo personal en la autoayuda, no debemos sorprendernos que exista una vista literal, una vasta literatura de fuentes judías directamente relacionadas con ese tema. Así que la narrativa de la autoayuda de la creación del hombre, hasta las últimas palabras que podemos ver respecto a la transferencia del liderazgo del pueblo a Yeshua, a Josué, está repleta de temas y también detalles de los cuales se aprenden grandes lecciones respecto a la manera de desarrollarnos como personas buenas e incluso rectas. Así que a continuación vamos a ver y ofrecer algunos pocos ejemplos de las innumerables lecciones morales que pueden aprenderse de los relatos de la Biblia. Primero lo encontramos en el libro, en el comentario de Rashi, en el libro de Rashi, Génesis 13.3, que la travesía de Abraham nos enseña a no desviarnos de los caminos que ya recorrimos. Es como la persona que comienza a empezar a ver tropiezo, empieza a ver que no cambia nada y se desiste, se rinde y no sigue. Yo le aconsejo siempre, y eso fue una de las experiencias que yo tuve, no rendirse. Hay que seguir y hay que seguir. Esa es la pose que siempre escuchaba. Continúa, continúa. Si te rindes realmente, realmente vas a fracasar. Es lo que quieres, tú ya se hará tu mala inclinación y eso es lo que quieres. Realmente eso es lo que vas a tener, pero no te debes rendir. Realmente siempre vas a ver una luz al final del camino. Y claramente cuando Dios termine de construirte y transformarte, realmente le vas a tener, ¿verdad? Vas a tener que agradecer enormemente. No vas a cansarte de agradecer por todo lo que Dios hizo por ti y todo el esfuerzo que valió la pena. Así que ahí marchó sus trayectos. Cuando el regreso de Egipto hacia la tierra de Canadá, Abraham se detuvo en el mismo albergue que había estado al viajar rumbo a Egipto. Esto nos enseña cuál es la conducta correcta. Una persona no debe cambiar el lugar en el cual se aloja para no despertar sospechas respecto a sus anfitriones anteriores. Número 2. Ra Sholomo Wolbert, Shiburei Humash, página 137. La historia de la hospitalidad de Abraham con los tres ángeles es un verdadero manual de Gesebondá. Así que el libro me mandó a Zorah, cita al Graf, quien dice que los 613 mandamientos son solamente categorías generales, pero hay infinitos detalles. Su prueba es que hay muchas partes de la tuya que no contienen absolutos mandamientos. Esto podemos verlo en este capítulo, en el cual no contiene ninguno de los 613 mandamientos, pero sin embargo contiene un completo libro de instrucciones sobre Geseb y Abraham, un hombre de 100 años de edad, gravemente enfermo en el tercer día posterior a su disposición, esperaba invitados. Cuando nadie llegaba, se sintió tan mal que Dios le envió ángeles como visitantes. Así que el Talmud Shavuot 35a nos relata, que de Ríguez nos relata, que de aquí una alajá que recibe invitado es más importante que recibir a la presencia divina. Este capítulo fue escrito para enseñarnos de qué manera realizar un acto de Geseb. Todo el libro de Berechi, Génesis, transmite lecciones sobre el desarrollo personal. Así que vemos también en el libro de Ra y Zahal Frank una oferta que no puede rechazar, página 120. El libro de Berechi, Génesis, nos enseña la cuantidad de la rectitud. El tema que se analiza en el Sefer Berechi es Iashru, la rectitud. Ser un mesh. Mesh, eso es una palabra iris. Mesh es recto. Así que la Gemara, Abuda Azara 25a, tiene otro nombre para el Sefer Berechi. Lo llama Sefer Al-Achar, el libro de la rectitud. Osefer y Echarín, el libro de los rectos. Porque contiene las crónicas de Abraham, Isaac y Jacob, quienes representaban el arquetipo de la rectitud. Así que el Nesí expande esta idea. La grandeza de los patriarcas es su increíble rectitud y piedad en sus relaciones con los no judíos. Ellos trataron a todas esas personas con tanta educación y honestidad que se ganaron su profunda admiración. Todo el mundo los reconocía como justo. Los no judíos no tenían conciencia de la observancia de Abraham, pero nunca lo vieron colocarse de firín o estar de pie recitando el largo Shemona, el freco Amida. Pero si sabían de qué manera él les hablaba, cómo los miraba, cómo los trataba, cómo hacían negocios con ellos, y veía en él una rectitud admirable, lo que significa que las acciones tienen valor y pues se empiezan mucho más que en mil palabras. Así que de qué manera tomamos el mensaje de la rectitud para aplicarlo en la vida contemporánea. Encontramos también en el mismo libro, páginas 123-124, ejemplos de Israel y Asrú en el mundo contemporáneo. Ser y char, esto es lo que la Torah dice, ser y char, implica una actitud de integridad, hacer las cosas correctas, incluso la de la ley no nos exige hacerlo. Esta busca una casa y una persona de una inmobiliaria dedicada todos los domingos de un mes a llevarte de casa en casa. Entonces algo aparece y tienes la oportunidad de cerrar el trato sin la inmobiliaria, salvándote de esta manera de pagar algunos cuantos miles de dólares. ¿Estás obligado a pagarle algo a la inmobiliaria? No. ¿Pero es correcto no hacerlo? Claro que no. Hay que pagarle, porque ya ellos hicieron el trabajo. Así que ser y char significa no estacionar en los espacios reservados para discapacitados. Ser y char implica no estacionar nunca en doble fila, sin siquiera ni solamente necesita correr un minuto a buscar un traje en la pintorería. ¿Por qué la persona que dejaste encerrada debe ser forzada a esperar mientras tú no estás a la vista? Ser y char significa no tocar la bocina en un barrio residencial en las horas tardes y hasta la noche. ¿Por qué la gente que está en sus hogares debería sufrir las molestias del ruido solo porque tú quieres ahorrarte el trabajo de bajar de tu auto y llamar a la puerta de la persona que has ido a buscar? Ser y char significa no ir llevando 17 productos a la caja registradora rápida que es solamente para clientes que llevan hasta 10 productos. Racionalizando que las 6 botellas de jugo de manzana son en verdad un solo producto. Ser y char significa no dejar tu carro de compras en la fila para asegurarte un lugar y después ir y volver varias veces para buscar el resto de los productos que figuran en tu lista de compra. A través de Fumash encontramos lecciones para el desarrollo personal. Eso lo vamos a ver mañana con la bendición y el favor de Cados de Urbú. Que tengan hermosa noche. Shalom, arején. Chau a todos. Feliz comienzo de semana y que mañana Cados de Urbú les permita un maravilloso y resplandeciente y sobre todo alegre amanecer. Hasta entonces. Gracias.